Nosotros estamos trabajando, estamos en los aprestos de ir orientando, de ir conformando lo que sería ese eventual recurso de inconstitucionalidad ante esto que nosotros hemos calificado de golpe de estado institucional por parte de la Cámara de Diputados. Naturalmente es imprescindible esperar que se convierta en ley y para que sea convertida en ley tiene que operar una promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no la promulga conforme la Constitución de la República, entonces la Cámara que aprobó, la Cámara última que dio su aprobación, le corresponderá entonces promulgada. Con la agravante de que si el Presidente de la República promulgara esta ley, automáticamente, como hay un principio de que el fraude lo corrompe todo, si el Consejo Nacional de la Magistratura se convoca bajo los dictámenes de esta ley ilegal, pues todo lo que devenga del Consejo Nacional de la Magistratura sería fraudulento.